Muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos rinconeros, nos encontramos en la calle Cuauhtémoc para que ustedes vean cómo es la calle Cuauhtémoc en la fiesta de San Francisco de Asís, aquí en el barrio de Perros Bravos en la ciudad de Michoacán. Ya están los niños acá prendiendo cohetes. ¿Qué pasó con mis? ¿Cómo andan? Bien. Bien, eso. ¿Ya están prendiendo cohetes? Ahí están, mira. Está ya al lado. Ya nada más. Es un fiesto, ¿no? ¿No, amigos? Ya nada más. Qué chulada. La calle Cuauhtémoc, se puede decir que es la principal de Perros Bravos. No, nomás de aquí están ya. Eso. Eso. Arriba, arriba Perros Bravos. Para Pasadena, California, para Sol Molina, para Rondelín, para Diego y Julio. Para Diego, para Julio, para Iberto y para todos los Ibarra. De ahí de Pasadena, California, desde aquí desde la ciudad de Michoacán. Saludos hasta Pasadena, California, de parte de... Alejandre Barra. Alejandre Barra. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal la fiesta? Saludos para todos mis hijos que vinieron de California. Eso, saluditos. Muy bonito, muy a gusto. Nomás que la lluvia no nos ha dejado muy bien, pero aquí están. Pero eso no es impedimento. No. Claro que no. Aquí andan con todo. Eso. Todo aquí. Muy bien. El barrio de San Francisco. El barrio de Perros Bravos, ¿no? Claro. Claro. Claro que sí. Pues bueno, que se la sigan pasando bonito. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vean nomás. Aquí está toda la raza. Vean nomás. Con comida. Vean nomás. Ah, qué chulán. Vean nomás. Qué lindo acá de este lado. Vean nomás. Aquí está. No, no, hombre. La calle Pautemo. Vean nomás. Aquí está la familia reunida. Toda la familia. Eso. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Eso. Disfrutando acá de la fiesta de San Francisco de Asís. Claro que sí. Toda la familia. Absolutamente toda la familia vino. Claro. Cerramos la calle. ¿Cómo de que no? La cerramos. Vean nomás. ¿Eh? Con su chulita. Toda la gente acá. Viendo de este lado. Eso. Muy bien. Vean nomás. Acá de este lado. A ver. ¿Qué onda? La señora Pilla quiere mandar un saludo a su hijo allá en Huasco, California. Huasco, California. Al señor Rafael Padilla. A Rafael Padilla. Eso. Muy bien. Saludos a Rafael Padilla hasta Huasco, California. Que no la veo tan buscar. Pero que aquí la banda lo saluda. Eso. Bueno. Bueno. Primero que el próximo año lave más carros. Sale. Sale. Cuídense mucho, ¿eh? Que se la sigan pasando bonito. Ve nada más. Ve nada más. Ve nada más. Ve nada más, amigos. Patitas de... Patitas. Ve, hombre. La chelita, la coca, no puede faltar. Y don Julio, claro. ¿Sale? Provechito, provechito. Sale. Eso. Ve nada más. Qué bonito. Saluditos, saluditos. Eso. ¿Cómo andan? Estamos aquí en el barco más querido de la piedad Michoacán. De la piedad Michoacán. Saluditos. Sí, de Perros Bravos. Hasta Perros Bravos, claro que sí. Sale. Muchas gracias. Eso. Ve nada más. Aquí ya la niña acá bailando. Eso. Ve nada más, ¿eh? Aquí está el famoso hachón. El famosísimo hachón. Eso. Y bueno, aquí tenemos otra familia acá, de este lado. Eso. De este lado. Eso. Muy bien. Saluditos. Saludos. Eso. Bueno, aquí está. Sí, Maya. Karina Maya. ¿Qué más? Betty Maya, Paulina y a todos los de Estados Unidos. Saludos. Saluditos. Claro que sí. Saludos hasta Estados Unidos. Ay, también mi hermana Hanny. A la hermana Hanny también. A todos. Hanny. Hanny Matías. Hanny. Saludos hasta Hanny. Claro que sí. Aquí está su familia. Sí. Ya no más. Para una cena de lujo, la mesita afuera, la cenita. ¿Ya acabaron de cenar? No. Ya acabaron de cenar. Apenas. Ya empezaron con la pinceladera. Eso es lo chido. Ah, aquí estamos. Eso. Muy bien. Bueno, que se le sigan pasando bien. Saluditos. Saluditos. Cuídense mucho. Hasta luego. Es que me echaste muchas cosas para lo más de la mañana. Eso. Ah, mira nada más. Acá está. Mira ya el encargado del asador. Aquí andamos, jefe. Eso. Vean nada más. Saludos a rincones de la piedad. Eso. Usted sí sabe. Vean nada más, amigos. Uy, qué rico. Vean nada más. Esto huele muy bien, amigos. Este compa es profesional, yo creo. Vean nada más. Eso. Muy, muy bien, nada más. Vamos, pues, provechito, jefe. Gracias, jefe. Saludos a toda la gente de aquí del barrio de Perros Bravos. Ya saben que aquí los esperamos cada 3 y 4 de octubre. Y también para el novenario. Eso. Aquí estamos presentes. Perfecto. Muchísimas gracias, jefe. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Buenas noches. Saludos. 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 Bueno, pues, así es la gente de Perros Bravos. Una bella tradición aquí en la piedad de Michoacán. Vean nada más cómo está adornado acá a este lado. Vean qué chulada de calle. Aquí hay más gente todavía. Vean nada más. Vean nada más. La gente acá disfrutando sus... Vean nada más, eh. Lo cutazo. Eso. Vean nada más aquí la gente. Perfecto. Estamos en la calle Cuauhtémoc, amigos rinconeros. Para que ustedes se den cuenta cómo se la pasan aquí en Perros Bravos. En la calle principal, digamos, la calle más famosa de Perros Bravos, que es la Cuauhtémoc. Donde, pues, están todos estos murales ya que ya tienen, ya tienen sus años, eh. No digo que tienen muchos, pero, pues, aquí andan con todo, Lorry. Los de Perros Bravos. Pues, claro que sí. Aquí hay gente todavía. Aquí afuerita. Listo, listo. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Y, bueno, bien nomás. Acá está el compa. Eso. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Eh? Chido sombrero, eh. Está chido el sombrero. Sí, lo tienes. Sí, lo tienes. Eso. Muy bien. Vale. Y, pues, miren. Ahí está, miren. Ahí está, amigos, rinconeros. Vean nada más qué chulada tenemos. Hermoso, hermoso. Bueno, la festividad, la calle Cuauhtémoc. Vean nada más. Esto es bello, amigos. Esto es México, sí. ¿Cómo no? La calle Cuauhtémoc. Claro que sí. Por supuesto. Eso. Listo. ¿Ya listos o qué? Ya. ¿Listos para la pachanga? Para el muro, por el casillo. Eso. Saluditos, saluditos. ¿Ya empezaron o qué? Apenas. Apenas, pero el pisto primero. Eso, papi. Eso. Estamos bien secos. Ya traemos sed de la mala. Eso, muy bien. Es peligrosa. Eso, muchas gracias. Dale, provechito. Cuídense. Dale. Sí, papi. Hasta luego. Bueno, vean nada más la cantidad de gente que hay acá de este lado. A ver acá, mira. Eso. Apenas están empezando a este lado. Ve nada más. Perfecto. Eso. Eso. Venganse a los muñuelos. Eso. Muy bien. Sale, jefa. Muchas gracias. Y pues bueno, acá está el van de ir. Aquí hay más todavía. Aquí hay más. Mucho más. Empezaron acá la pichadera. Muy bien. Ya empezamos acá. A tomar. Eso. Aquí hay más y más. Bien. Buenas más. Qué chulada. Qué chulada de este lado. Eso. Eso. Bonito, bonito. Aquí la festividad. De San Francisco de Asís. En el viejo barrio de Perros. Bueno, vamos amigos rinconeros. Claro que sí. Muy, muy bonito todo. Muy hermoso. Ya empezó la banda. Vamos a ver si podemos bailar. Eso. 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 Bueno, amigos rinconeros. No se pierdan nuestros videos aquí en YouTube. Así que. Vamos a ver cómo va la banda. Sigan viendo nuestros videos. Cuídense. Nos vemos. Hasta la próxima. Nada más. Está. Está. No. No. Uto, no. 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 Nada más. No. 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 Gracias por ver el video.